Una decisión dañina para este colectivo, ya que lo que viene a hacer es a dejar sin funciones y a dejar sin empleo a más de 10.000 guardas de coto en toda nuestra comunidad. Una decisión que la toma sin diálogo y sin consenso con este colectivo, como acostumbra a hacer. Moreno Bonilla nos tiene acostumbrados a no cumplir sus compromisos y no cumple su compromiso con la casa porque no cree en ella. La importancia que tiene este sector para nuestra comunidad.